La Agencia Estatal de Meteorología prevé que mañana jueves, día 18 de julio, y en las Islas Baleares, el cielo estará despejado de nubes pero enturbiado por el polvo en suspensión de origen sahariano. El viento soplará flojo de componente sur-sureste y transportará hacia Baleares una masa de aire cálido africano. Con todo, las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios sobre los 22 grados en las horas más cercanas al amanecer. Sin embargo, las diurnas proseguirán su escalada de los termómetros. Se prevé superar los 35 grados en el centro y norte de Mallorca, los 32 en el resto de la isla, los 31 en Menorca y los 30 en Ibiza y Formentera. Solo las zonas costeras verán rebajada la sensación térmica por las brisas marinas a partir del mediodía. A consecuencia de todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología activará la alerta amarilla para prevenir los golpes de calor entre el mediodía y el anochecer de mañana jueves.